Hey, sir, a un pollo feliz, pliz, 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 pliz. Está bien, con van y Darwin, vamos a pollo feliz a comer. Bien, a sabor ya. Ya llegamos a pollo feliz. He tenido a pollo feliz que quieren de pedir. Sería unos nuggets para Darwin, para mí, por favor. Lo siento mucho, solo tenemos pollo, frijoles, charros, si quieren, piden eso. Si tienes, si tienes. Si tienes, si tienes. Vamos a destruir todo el pollo feliz. Vamos a destruir el pollo feliz. Gololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol